Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en una mesa más de lunes, no, de martes. Ya prácticamente va a ser semana corta esta que vamos a tener ya de mucha actividad deportiva que hubo este fin de semana largo de puente para muchos de ustedes. Y bueno, tenemos aquí toda la información acerca de lo que ocurrió con los Esmeraldas de León, también los Bravos de León que tuvieron algunos cambios previos a comenzar la temporada 2018 y algunas otras actividades que hubo también este fin de semana. Y precisamente hablando de los Esmeraldas de León, vamos a recordar un poco de lo que sucedió este sábado en la cancha del Estadio Noucam, en el partido que disputaron los Esmeraldas frente al conjunto de Lobos Boab, un equipo que venía en los últimos lugares, bien en los últimos lugares, peleando por no descender el equipo poblano y bueno, los Esmeraldas de León tratando de mejorar dentro del torneo. Y bueno, para platicar precisamente de eso, tenemos en la línea telefónica a mi amigo José Ortega, alias el Pepe Lotudo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Octavio. José Octavio, que primero te quiero saludar y felicitar porque el día de ayer tuvimos a Sueto, 19 de marzo, Día de los José. Muchas felicidades, mi Tavo. Bueno, muchos no conocen tu segundo nombre, José Octavio, y pues contento de estar con ustedes en zona de juego. Oye, Pepe, ¿qué te pareció el partido que dio León este fin de semana? ¿Se tuvo que reponer por ahí de una desventaja que tenía? ¿Cómo lo viste tú el duelo de los Esmeraldas? La actuación durante el primer tiempo me pareció tristísima porque realmente sin ofrecer mucho Lobo Suab, al inicio León no supo aprovechar la localía, no supo ir al frente, y poco a poco le fue lutando de confianza al equipo visitante que está peleando por no descender, y es por eso que se terminó reflejando en el marcador uno por cero al finalizar el primer tiempo. Tarda en reaccionar mucho el equipo, realmente hasta que no le llega la segunda notación, es cuando realmente el equipo comienza a reaccionar y decir, estamos en nuestra casa, nos está pintando la cara, no estamos vendiendo cara a la derrota, y es donde afortunadamente se consigue el empate, destacar también una lamentable lesión otra vez de Fernando Navarro, se vuelve a resentir, y por eso tuvo que abandonar el encuentro muy temprano durante el primer tiempo, destacar también lo que fue ya su debut en primera división de Claudio González, que por cierto mañana va a estar cumpliendo 26 años, pues lo celebró desde antes con su doblete, no fue una buena actuación del equipo, pero sí en particular la que tuvo el juvenil iracuatense, ya ni tan juvenil, 26 años, son apenas sus primeros partidos, sus primeros minutos dentro de la primera división mexicana, él ya había tenido actividad durante lo que fue la Copa MX, recordamos que él también ya había sido goleador con el equipo de segunda división, e incluso con el sub-20, la categoría sub-20, lo que fue en el pasado transura 2017. Oye Pepe, sin duda lo importante que le den esta oportunidad a un jugador, sobre todo en un torneo donde sabemos que los jugadores mexicanos no tienen tantas oportunidades, y donde faltan delanteros, ya veíamos en un año mundialista prácticamente los atacantes que están considerados para ir al mundial, como es Raúl Jiménez, el mismo Chícharo, no tienen tantos minutos en Europa, sin embargo, bueno, ni aquí en México los delanteros mexicanos tienen esas oportunidades, importante que empiecen a surgir, nombres como Claudio González, que bueno, apenas ha tenido ahora sí que sus primeras oportunidades, pero es importante que se empiece a motivar este tipo de valores, Sí, y vaya que la tiene complicada, si lo hemos visto de inicio, en dos encuentros en particular, fue en este frente a Zacatepec de a media semana, y en el de frente a Lobos Guap, gracias parte a la lección que tuvo Mauro Bocelli, en el partido también de Copa frente a Celaya, y recordar también la que realmente no ha convencido, la actuación de Gilles Barnes, el jamaiquino que todavía muchos nos preguntamos para qué lo trajeron al fútbol mexicano, esto también le ha abierto la puerta de arrancar como titular, y Claudio que se perdió varias ocasiones de gol muy cerca del arco en el partido frente a Zacatepec, afortunadamente fue certero en este encuentro frente a Lobos. Oye, además que no solamente el caso de Gilles Barnes, hay varios extranjeros por ahí en León que están pasando por un momento muy, pues no sé cómo llamarle, muy desconcertante, muy, pues que no están aprovechando las oportunidades, desafortunadamente para Álvaro Ramos, que tenía la chance de ser el posible sustituto de Mauro Bocelli con esta lesión, también se le viene una lesión en la misma semana, y bueno, parece que es falta de suerte, para ellos, para Cherato, que tampoco ha tenido ahí la oportunidad, son varios elementos extranjeros los que no han rendido, y son los chavos del conjunto de León, digo, porque 26 años todavía está muy chavo, también Iván Rodríguez, que es uno de los juveniles, el mismo Jorge Price, varios jugadores que están ahí de la cantera respondiendo, y bueno, los extranjeros son los que nada más, ¿no? Y es donde se pregunta, Gustavo, ¿para qué quieres tener dentro de tu roster, dentro de tu plantel, tantos elementos de fuera, cuando le puedes dar la oportunidad a muchos elementos que vienen empujando desde las categorías inferiores, que han hecho el recorrido de sub-15, sub-17, sub-20, incluso muchos de ellos, como ya no dan la edad, tienen que jugar en el equipo de segunda división, o tener alguna actuación con el sub-20 durante la temporada regular, y dentro del primer plantel tienes a todo este grupo de extranjeros, que realmente no termina de destacar, quita a Buseli, quita a Alexander Mesía, no sé si por ahí también Andrés Mosquera se alcanza a salvar, Guille Burdizo, que no alcanza todavía a levantar después de su lesión, el Riffle Andrade, que a mí en lo particular me sorprende que no arranque como titular y se le dé prioridad a Burbano, que también nos viene dando buenas actuaciones, pero son un gran número de extranjeros, donde dices, ¿por qué no planteártelo y regresar al formato de cuatro o cinco extranjeros? Oye, y también en el caso de Elías Hernández, que por ahí no ha tenido un bajón de juego, pero la verdad es que por lo menos en este partido no se vio mucho, yo veía algunos comentarios en redes sociales que incluso decían que por qué no habían juntado a Elías Hernández, si no, si estaba dentro de la cancha, pero como que ha desaparecido un poco, ¿tú crees que la cuestión de que no tenga los llamados a la selección mexicana le estén afectando también en algún punto en la cuestión anímica a Elías? No lo creo, sí debe de influir un poco al sentirse decepcionado de que está realizando un buen trabajo y no está siendo convocado. Yo creo que va más por el tema físico. Elías Hernández no se ha terminado de recuperar, creo que lo juraron en mandarlo a este encuentro, y por algo no lo habíamos visto en el partido frente a América, yo creo que todavía fue apurado su regreso, tanto como el de él como el de Fernando Navarro, que rápidamente se resiente. Yo creo que pasa más por el tema físico, el bajón de juego que han tenido en particular estos dos jugadores. Oye, en el descanso, la fecha FIFA que se le viene a León es importante para recuperar a estos jugadores, aunque para el siguiente partido de entrada no va a poder tener un elemento que me parece es de los que venía jugando mejor, ¿no? El caso de Luis Montes que por ahí acumuló ya su quinta tarjeta y al parecer, bueno, le puede venir bien esta fecha FIFA a León para recuperar jugadores de cara al final del torneo, ¿no? Sí, y es que le restan pocos encuentros, de hecho solamente le quedan dos en casa, donde van a estar recibiendo a Tijuana y a Monarca de Morelia. Recordar también que tienen que visitar a los Tigres, un partido durísimo el que van a tener regresando de la fecha FIFA y que van a tener la oportunidad de practicar los elementos que casi no han tenido actividad este sábado frente al San José Airquakes en los Estados Unidos. Por ahí el horario decía 7.30, lo que no sabemos si es horario del Pacífico o es el horario del Centro de México. Y esperemos que también vengan con muchos dólares en la mano porque se va a presentar Landon Donovan en su tierra y ojalá que realmente sirva, al menos en lo económico, esta presentación de León en los Estados Unidos. Ahorita que mencionas a Landon, ahí ha faltado, ¿no?, también el tema de Donovan. Pues se ha aparecido, de repente algunos minutos, ha dado uno que otro chispazo mientras vemos algunas imágenes del partido de León, precisamente algunas, las anotaciones que hubo este fin de semana aquí en la cancha del Estadio León, ante una entrada que también hay que señalarlo, fue de las más bajas que ha presentado el León esta temporada, apenas rebasando los 13 mil, decía el sonido local, y pues parece un reflejo, ¿no?, de todo esto que está pasando y pues de que las figuras como Landon no están dando lo que se esperaba de ellos. Muy flojita la entrada y en el caso de Landon Donovan, creo que le hacen falta tenerle confianza y darle un poco de más minutos, ha tenido muy pocos minutos dentro del terreno de juego, tuve la oportunidad de estar en la tribuna y era un solo grito, la gente pedía realmente que llegara Donovan porque llegó un momento donde no se veía por dónde León pudiera romper a la defensa de Lobos que, puedo decirlo, no dieron realmente un buen partido, si anduviera bien este equipo realmente hubiera convertido al menos unas cuatro anotaciones después de todas las displicencias que deja León a la defensiva, pero la gente en particular esperaba ver a Donovan en este encuentro cambiando el rumbo, no fue así en parte condicionado por lo que fue la lesión de Fernando Navarro. Pues vamos a ver qué ocurre con este cuadro Esmeralda ahora que tiene esta pausa para replantearse, para darle más oportunidad a Landon y que pueda tener ya, ver si puede jugar por lo menos un tiempo, que por ahí es lo que ha faltado. Y bueno, por lo pronto nosotros también tenemos que hacer una pausa. Pepe, te agradezco mucho que hayas estado hoy, el día de hoy con nosotros platicando de León y pues ojalá que pronto te podamos tener aquí en el estudio. Claro, para mí es un placer estar con usted, Estavo, y antes de despedirme quiero mandarle también una felicitación a mi amiga Diana Orozco Goyaz, que ustedes ya van a estar platicándolo con Luis Omar, el tema de Mieleras y lo que fue la liga, el partido del Juego de las Estrellas en el Estado de México, en los Reyes, y donde a ella la premiaron como el MVP de este Juego de Estrellas. Van a estar creo que también platicando con el concurso de tres y de habilidades. Así es, vamos a estar platicando de las Mieleras, precisamente al regresar le haremos llegar tu saludo. Pepe, muchísimas gracias. Y pues nosotros vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con el tema Mieleras y con Bravos de León.